Buenos días a todos y a todas. Ante todo quiero agradecer a la Administración de los Emiratos Árabes Unidos, anfitriones de esta sexta Conferencia Mundial del Desarrollo de las Telecomunicaciones, por brindarnos su generosa hospitalidad y su excelencia en la organización de este prestigioso evento. Así también quiero hacer extensivo este agradecimiento a las autoridades de la UIT por su compromiso y fuerte liderazgo en llevar adelante tan ardua tarea. Argentina está complacida de ser parte de la Conferencia Mundial, donde esperamos poder contribuir con el doble cometido de la Unión como organismo especializado de las Naciones Unidas y como organismo ejecutor de proyectos de desarrollo del Sistema de Naciones Unidas. Coincidimos en que estamos en un momento clave para las telecomunicaciones, en donde las TIC ocupan un rol fundamental para el desenvolvimiento de nuestras vidas. El carácter mundial de las TIC toma relevancia día a día, y es aquí en la UIT en donde el sector de desarrollo debe desplegar todas sus capacidades y potencialidades para estar a la altura de las necesidades y de los cambios vertiginosos que la naturaleza impone y en simultáneo erigirse como instrumento catalizador para el mejoramiento de la calidad de vida de las sociedades. Como ustedes bien saben, la República Argentina ha tomado por parte el Estado fuertemente para liderar el proceso de inclusión digital a través de distintas políticas, como por ejemplo el Plan Nacional Argentina Conectada, que se trata de una estrategia integral de conectividad para llevar las mejores condiciones de comunicación diaria a todos los habitantes del país en toda su extensión. Es ejemplo de ello el tendido de más de 56.000 kilómetros de fibra óptica. Asimismo, el Estado argentino impulsa el desarrollo de la televisión digital terrestre abierta, de calidad, libre y gratuita, de cobertura nacional. Esta política pública busca garantizar la democratización de la información y el conocimiento, la inclusión social y el respeto por la diversidad cultural. También el programa Conectar Igualdad, que contempla la entrega de una computadora a cada alumno de un establecimiento educativo público. Hasta el momento hemos entregado más de 3 millones de computadoras escolares. Y aquí también me complace compartir con ustedes que la Argentina anunciará próximamente el lanzamiento de su primer satélite geoestacionario de telecomunicaciones, ARSAT-1. Este proyecto es de completo diseño y fabricación nacional. Es un satélite propio. Y en ese sentido es altamente significativo porque ofrecerá una amplia variedad de servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes de la República. También nos complace anunciar que estamos finalizando con el desarrollo del segundo satélite geoestacionario que esperamos lanzar durante el año 2015. Pero además trabajamos muy fuertemente en la inclusión de sectores minoritarios, mujeres y niñas, personas con discapacidad, pueblos originarios, garantizando sus derechos a través de la normativa y la regularización, priorizando su atención por sobre el resto de otros aspectos. Nuestro país cuenta con profesionales muy destacados, pero también con instituciones educativas y con docentes e investigadores de primer nivel, que sin duda no pueden quedar fuera del proceso de crecimiento y de desarrollo que está teniendo el sector de cara a reducir la brecha digital. Por tal motivo hemos invitado a más de 100 instituciones académicas de alto nivel en la Argentina a participar de las actividades de la UIT y podemos anunciar que 22 de ellas se estarán incorporando muy próximamente. En ese sentido, creemos que es muy importante que la UIT trabaje muy fuertemente en sumar jóvenes a sus posiciones de trabajo y liderazgo, así como también diversificar el género de sus ocupantes. El gobierno argentino apoya la participación de las instituciones académicas y el avance científico-tecnológico como actores claves para el desarrollo industrial, económico y social de las sociedades modernas. Reiterando el compromiso de la Argentina con el trabajo de la UIT, se considera esencial que las políticas y medidas en materia de desarrollo que establece y lleva adelante la Unión y orientadas principalmente a salvar la brecha digital de normalización y de acceso a los recursos, sean igualmente tenías sin cuenta por los tres sectores de la UIT. realizando los mayores esfuerzos en que los trabajos de los mismos sean consistentes con estas políticas tan delicadas y necesarias para los países en desarrollo. En lo que refiero a mi persona, como autoridad del gobierno de la República Argentina, quedo a su total y completa disposición para seguir estrechando vínculos. Muchas gracias. 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 Gracias.